Hola amigos de Youtube, hoy os enseñare como descargar el emulator PSP Primero vamos a la pagina para descargar el emulator, los link en la descripción Y lo descargan, yo no lo descargo porque ya lo descargue Después nos quedara un archivo RAR, lo extraemos en documentos Después nos vamos donde lo extraimos Lo abrimos y ven que funciona Para ponerle juegos como Sonic Rivals 2, nos descargamos el juego, links en la descripción Ponemos el Sonic Rivals 2 en la carpeta un de imajes Y abrimos el emulator Y el juego nos aparece Bueno esto ha sido todo, adiós